Buenas tardes, querido licenciado Wilmer, le habla el alumno Néstor Tinta Aguilera del módulo Reino, Poder y Gloria, para poderle agradecer primeramente por el esfuerzo que usted ha hecho en preparar las lecciones de este módulo, que personalmente para mí ha sido de gran bendición y pues ha llegado a fortalecerme espiritualmente, especialmente el taller que pasamos con usted sobre la oración, ese taller especialmente ha impactado mucho mi vida y también me ayuda y yo sé que me va a seguir ayudando para poder enfrentar las dificultades y problemas que mi persona enfrenta juntamente con la familia. Hace 13 años que estamos batallando con el cáncer de mi esposa y estamos orando y llorando, pero hay momentos a veces en que uno quiere desfallecer, pero el taller que pasamos con usted personalmente me fortaleció grandemente y me ayudó y me ayuda a que sigamos esforzándonos, sigamos orando porque Dios tiene su tiempo y yo sé que tarde o temprano va a escuchar estas oraciones. Licenciado, personalmente muchas gracias por la materia que usted ha dictado, yo sé que Dios le ha guiado, yo sé que el Espíritu Santo también le ha dado palabras y solamente también orar por usted para que siga dictando con ese ánimo, siga dictando con esa paciencia la materia que a usted le van a asignar. Muchas gracias licenciado por todo lo que usted ha hecho, por el esfuerzo también que ha puesto usted en preparar estas lecciones. Personalmente, vuelvo a reiterar, para mí ha sido de gran bendición, de gran bendición. Muchas gracias licenciado.